¡Suscríbete al canal! Al minuto universitario va a lograr la paridad, es una mala salida de Demostier, después creo que termina jugando un gran partido. Después de esto hace todo bien. Sí, después de esto lo demostré, fue fantástico, pero aquí está. El centro de Pueblo, la llegada de Quintero, que jugó otro que jugó un gran partido de Quintero, para parar el balón, rematar y poner el 1-1. Así comenzaba el partido. No hubo más goles, pero sí comenzó el partido. Ahora con más de 100 minutos diríamos que el único centro bueno de la U fue este. Sí, porque en el segundo tiempo no hubo buena calidad de centro para un equipo que atacaba 11 contra 10 en este instante. Y luego sería 11 contra 9. Ahí comenzó el vía crucis del Belgar con esta expulsión de Orsan. La tarjeta roja para Orsan. Entra Archimbo en su reemplazo y aquí le muestra en roja Archimbo. 12 minutos en campo Archimbo. Y aquí, ahí el impacto de cero, en la caída. Es la caída. En la caída que lo termina pisando. Aquí Pepe está.